Oye, cada vez se te está haciendo más costumbre estar en la pantalla grande. Claro, le estoy cogiendo el gusto, como que estoy actuando mejor cada vez más. Y le están dando más líneas, más minutos en pantalla. Sí, me están dando más, gracias a Dios. Y de eso se trata, hay que coger pasitos pequeñitos, pasitos de bebé para uno llegar arriba. Aquí me dieron mucho más que la primera vez cuando hice la primera película. Y me imagino que en la próxima me van a dar mucho más. Así que es una bendición. ¡Gracias!